¿Sabía que no todos los que hablan acerca del cielo se irán al cielo? Usted necesita preparar su hogar, necesita que su cónyuge e hijos estén listos para ir al cielo. Y el Salmo 127 es un Salmo que habla del hogar. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dios le dio al hombre un instinto para proteger a su mujer y a sus hijos. Cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, le dio dos responsabilidades específicas. La una fue cuidar del huerto. La otra fue mantenerlo. O sea, Adán debía ser el proveedor y el protector. Cuando Joyce y yo nos casamos, éramos muy jóvenes, pero siempre supe que Dios me había dado el privilegio de que protegiera y proveyera para ella. Nunca permitiría que nadie le ponga las manos encima. Nunca permitiría que a nuestros hijos nadie los maltratara físicamente. Dios nos ha dado a los hombres ese instinto protector. El hombre debe ser el protector y el proveedor. En uno de sus programas radiales, el Dr. James Dobson dijo, Les ruego que defiendan a sus hijos. Si usted no los defiende, ¿quién lo hará? ¿Está usted listo a pelear por los hijos de otros? Hay temibles criminales que están en libertad. Hay peligros por todas partes. En Juan 10.10 leemos, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y Jesús dijo, Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay un ladrón, un asesino que anda suelto por las calles de su ciudad y de la mía. Está en nuestros vecindarios. Pudiera ser que esté en la sala de su casa. Y sus instintos protectores le dirán, Tienes que hacer algo al respecto. ¿Qué es lo que Satanás quiere robar? Él quiere robar su comunión con Dios. Verá, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Leemos en 1 Juan 3, 3 y 4, Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora escúcheme, si usted está metido en la pornografía, le puedo asegurar sin ninguna sombra de duda que usted no tendrá genuino gozo. Vea lo que Pablo dice en 2 Corintios 6, 14, ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Si usted no tiene comunión con Dios, tampoco podrá tener comunión con sus hermanos y hermanas en Cristo. Y si usted carece de esta comunión vital con Dios y la familia espiritual, usted no tendrá gozo. La Biblia dice que Satanás es un ladrón que quiere robarle su comunión con Dios. La pornografía tiene un gran atractivo para la juventud. Pero debemos enseñar a esos jóvenes, a nuestros hijos, que el más grande de los tesoros es la comunión con Dios. ¿Por qué debemos sacrificar nuestra comunión con Dios? No puedo caminar en tinieblas y tener comunión con Dios, quien es la luz. Y la pornografía roba nuestra comunión con Dios. Ese es un tesoro que Satanás trata de robarnos. Pero no sólo nos roba la comunión, sino que, en segundo lugar, la pornografía mata al amor. Ese es el segundo tesoro, comunión con Dios y amor. La pornografía es la antítesis del amor. Lujuria y amor son totalmente opuestos. La Biblia dice que el amor es la más grande de las virtudes. Pablo en 1 Corintios 13.3 dice, Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es la más grande virtud. El amar es el más grande mandamiento. Jesús respondiendo a un intérprete de la ley que le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y gran demandamiento. La pornografía es lo opuesto al amor, porque trata a las personas como objetos, como cosas para ser usadas. Es degradante, es brutal, es inhumana. Y el diablo no sólo que roba la comunión, sino que quiere matar el amor. Quiere la muerte de la inocencia, la inocencia de sus hijos, la muerte de la pureza, la muerte de la felicidad, la muerte espiritual, la muerte física, la muerte eterna. Satanás es un asesino, y una de sus principales armas es la pornografía. En tercer lugar, él quiere destruir su familia, porque la pornografía destruye hogares. ¿Y por qué quiere Satanás destruir los hogares? Porque la familia es la unidad básica de la sociedad. Destruye a las familias, y estará destruyendo iglesias, naciones, y la civilización misma. Y Satanás quiere engañar al hombre, contaminar su mente, destruir el hogar, y dominar el mundo. Él es un destructor que anda suelto por el mundo, y usted, mi amigo, está llamado a proteger su corazón para que pueda proteger su hogar. En la actualidad, ¿dónde están los padres que darán la cara? ¿Dónde están las madres que permanecerán firmes? ¿Sabe por qué la pornografía es tan peligrosa? Primero, porque está fácilmente disponible. Segundo, porque es barata en comparación con otros vicios. Y tercero, porque es anónima. Ahora, usted encuentra pornografía por todo lado. Material impreso en las librerías, en los kioscos, pornografía en los periódicos sensacionalistas y en la televisión. Ninguna basura es tan barata como la pornografía que se esconde en el anonimato de un cuarto en un hotel, o en la silenciosa complicidad de la Internet. Y esto utiliza el diablo para robar, matar y destruir. ¿Por qué le hablo de esto? Porque, aunque seamos creyentes cristianos, no somos inmunes. Una coalición contra la pornografía hizo una encuesta y descubrió que entre el cuarenta y sesenta por ciento de los hombres cristianos está involucrado en alguna forma de pornografía. Y usted podrá pensar que esos son los viejos verdes, pero ¿qué de la juventud? La misma encuesta hecha en colegios religiosos revela que el sesenta y ocho por ciento de los estudiantes hombres han abierto páginas pornográficas en la Internet. ¿Contra qué nos enfrentamos? Le diré contra lo que nos enfrentamos cuando es necesario proteger nuestro hogar. Primero, nos enfrentamos contra la televisión. En términos generales, la televisión se ha convertido en el canal del diablo en nuestros hogares. No estoy exagerando de ninguna manera cuando digo que los programas televisivos se han vuelto más y más viles, obscenos y morales. ¿Sabía que en Norteamérica el noventa y ocho por ciento de las casas tiene por lo menos un televisor, mientras que sólo el noventa y seis por ciento de las casas tienen servicios higiénicos? Piénselo. Las últimas encuestas revelan que el material explícitamente sexual crece a un promedio del doce por ciento anualmente. Pero las comedias televisivas de mayor éxito, que hablan y muestran situaciones sexuales inequívocas, crecen a un promedio del veintiocho por ciento anual. ¿Por qué sucede así? ¿Por qué la gente se ríe de aquello que es obsceno? ¿Por qué el diablo es tremendamente astuto? Es estúpidamente brillante y hermosamente feo. El diablo sabe que si logra que usted se ría de algo, nunca verá la misma situación en forma seria. Por eso quiere que la gente se ría de la inmoralidad, de la homosexualidad, de la perversión, del adulterio, de la sodomía, del lesbianismo. Por eso, desde este contexto, la televisión es un peligro que todos nosotros enfrentamos cuando hablamos de proteger nuestro hogar. Y surge la lógica pregunta, ¿quién produce estos materiales? Al hacer una encuesta entre quienes producen estos programas para la televisión, el noventa y tres por ciento, muy de vez en cuando o nunca, va a una iglesia. El noventa y siete por ciento cree que está bien que una mujer embarazada busque el aborto. Solo un cinco por ciento cree que el homosexualismo es un pecado. Y apenas un dieciséis por ciento piensa que el adulterio es malo. Esta es la gente que produce esos programas televisivos y que los defienden diciendo que son programas de entretenimiento para toda la familia. Y que no son programas formativos ni educativos. Mi amigo, todo en la televisión es educativo. Cada cosa que los niños ven en la televisión les educa de alguna manera. Claro que no es la clase de educación que usted escogería o quisiera para sus hijos. Alguien muy sabiamente dijo, La televisión es un invento que nos permite ser entretenidos en nuestra sala por personas a las que nunca nos atreveríamos a invitar a nuestra casa. Enfrentamos, pues, el peligro de la televisión. Segundo, enfrentamos los cines y los vídeos. Hay películas catalogadas con la letra R, o sea, restringidas. Hasta finales de los años ochenta, producían un cinco por ciento de películas tipo R. En la actualidad, la producción es del sesenta y cinco por ciento. Se da cuenta del torrente de basura que se ve en las pantallas de los cines. ¿Y por qué producen películas R? Bueno, de acuerdo a los productores, las películas R atraen a la juventud. Los jóvenes nada quieren saber de películas marcadas PG, o sea, para el público en general, o PG-13, o sea, no apta para menores de trece años. Ellos dicen que si miran ese tipo de películas, es una señal de que son inmaduros. Pero mucho peor que las películas son los vídeos. Es una industria de billones de dólares. En los últimos cinco años, el alquiler de vídeos explícitamente sexuales y la venta o alquiler de material obsceno ha aumentado en un ciento por ciento. Entonces, ¿contra qué nos enfrentamos? Contra la Internet. Jóvenes y adultos se están volviendo carne de cañón en la supercarretera de la información. La Internet es el canal distribuidor de pornografía ilegal de más rápido crecimiento. Y llega a las computadoras aunque nadie lo haya solicitado. Y sus imágenes explícitas y sus mensajes están adaptados para niños y niñas, con advertencias como, No dejes que tus padres vean o sepan que estás mirando esto. Se puede imaginar toda la corrupción que llega por medio de la Internet. Amigo, no podemos ignorar este ataque contra nuestros hijos, nuestros hogares, contra nosotros mismos. Recuerde que el diablo quiere robar, matar y destruir. Y una de sus efectivas armas es la pornografía, porque es totalmente adictiva. Y cuando sus consumidores se cansan de la pornografía ordinaria, No es que la abandonan, sino que buscan cosas más perversas, algo más brutal, algo más maléfico. Estas son cosas reales. Y están sucediendo en nuestro mundo actual. Pero quiero decirle que hay una manera de librarse de esto. Quiero compartir con usted algunas cosas sobre las que he pensado y orado mucho. Si usted es padre, debe proteger su corazón y debe proteger su hogar. Leamos nuevamente el Salmo 127, los versos 1 y 2. Si es que Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dios protegerá su hogar, si es que usted está de acuerdo con él. Usted no tiene que rendirse ni piense que, debido a las estadísticas, no hay ninguna esperanza. En Romanos 12, 21 leemos, No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y en 1 Juan 4, 4, Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Lo ve, usted no tiene que rendirse. Déjeme darle algunas estrategias profundas e intensamente espirituales y muy prácticas, para que pueda mantener su corazón limpio en un mundo sucio, y usted pueda proteger a sus hijos, proteger su hogar. Primero, guíe a sus hijos a conocer a Cristo como Salvador. Este es el punto de partida. Sin eso, yo no sé qué se puede hacer. Pero cuando usted guía a sus hijos a que conozcan a Jesucristo como Salvador, no sólo que libra sus almas del infierno, sino que se asegura de que ellos tengan tres grandes valores en sus vidas, comunión con Dios, que puedan amar genuinamente a Dios, y que tengan un hogar feliz. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que, guíelos para que conozcan a Jesucristo como Salvador personal. ¿Son sus hijos salvos? ¿Tienen al Señor Jesucristo en sus vidas? Ora usted por sus hijos, sean niños o jóvenes. ¿Llora usted con sus hijos? Tráigalos a Cristo. Si Jehová no edificare la casa, nosotros podríamos construir la casa. Pero sólo Dios puede edificar un hogar. Segundo, ayude a sus hijos a discernir los verdaderos valores. Permítame mencionar nuevamente a Moisés. Él tuvo discernimiento, y porque lo tuvo, pudo ver la diferencia entre el bien y el mal. Y por eso escogió el bien y rechazó el mal. ¿Se acuerda de lo que dije sobre el perro y el hueso? Si usted simplemente trata de quitárselo, el perro podría morderle. Pero si usted le da un jugoso pedazo de carne, el perro dejará y se olvidará del hueso para darse un banquete con la carne. ¿Qué sucede en la mente del perro? Primero, el perro disierne. Y aunque usted no lo crea, probablemente mira y piensa, tengo en mi boca un hueso, y allá hay un rico pedazo de carne. Eso, mi amigo, es discernimiento. El perro por instinto sabe que la carne es mejor que el hueso, y tiene que hacer una decisión, la carne o el hueso. Pero, ¿qué cree usted que hará el perro? Correcto, el perro se decide por la carne y rechaza el hueso. Usted tiene que ayudar a sus hijos a que entiendan cuáles son los verdaderos valores en la vida, comunión con Dios, la capacidad de amar y el tener un hogar feliz. Y no deje que ellos, ni usted, sacrifiquen estas cosas. Ayúdenles a descubrir las mentiras de Satanás. Hágales ver que la pornografía está basada en la mentira, y aunque de alguna manera parezca agradable y seductora y placentera, no deja de ser una mentira satánica. Tercero, enseña a sus hijos principios de pureza. Y no sólo principios de pureza, sino también de capacidad de controlar sus pensamientos. ¿Cómo controlar los pensamientos? En un programa anterior enseñé los siete principios básicos que encontramos en el Salmo 119, versos del 9 al 16, para controlar sus pensamientos. Y voy a detenerme aquí para continuar con este estudio bíblico en el próximo programa. Antes de finalizar, permítame hacer énfasis en algo. Si usted como padre no tiene a Cristo como su Salvador y Señor, ¿cómo puede proteger su corazón? ¿Cómo puede proteger a sus hijos? ¿Cómo puede proteger su hogar? Y si de alguna manera está atrapado en cualquier forma de pornografía, arrepiéntase ahora mismo, confiese su pecado a Dios, y proponga en su corazón comenzar a vivir una vida de pureza. ¿Se ha visto usted en un caso similar a este? Hablando con uno de los miembros de mi iglesia, me dijo que debemos tener cuidado cuando dejamos que nuestros hijos pasen la noche en la casa de algún amigo, aún de gente cristiana. Porque en algunas casas cristianas les permiten ver videos que usted no quisiera que sus hijos los vieran. Y me contó de un muchacho que se quedó en una de esas casas, y comenzaron a ver un video, nada de malo. Pero el muchacho les dijo que no podía mirar el video sin antes llamar primero a sus padres para decirles la clase de video que estaba viendo. Inteligente muchacho, me gusta eso. Usted necesita proteger a sus hijos, porque no todas las personas, aunque sean creyentes, tienen los mismos estándares que usted y yo tenemos, o que debemos tener. Es nuestra responsabilidad como padres enseñar a nuestros hijos e hijas la palabra de Dios, para que así ellos aprendan a proteger sus corazones y mentes de los ataques del enemigo. Bienvenidos a El Amor que Vale. Hoy terminaremos de estudiar con nuestro maestro, el Dr. Adrian Rogers, en la voz del Pastor Lenín de Llanón, el tema, Proteja su Hogar. Teniendo como base el contenido del Salmo 127, estamos hablando de cómo proteger su hogar. En el programa anterior, compartí algunas estrategias para ayudar a sus hijos y proteger su hogar. Las tres primeras estrategias fueron, 1. Guíe a sus hijos a conocer a Cristo como Salvador. 2. Ayude a sus hijos a discernir los verdaderos valores. Y 3. Enseña a sus hijos principios de pureza. Bien, continuemos con nuestro estudio. 4. Cúbranlos con sus oraciones. Ore por sus hijos diariamente, por cada uno de ellos individualmente. 5. Lo más precioso acerca de la oración es que va a donde usted no puede ir, y el diablo no puede hacer nada para impedir que la oración llegue a donde tiene que llegar. 6. Y viaja no a la velocidad de la luz, sino a la velocidad del pensamiento. 7. Comience a orar ahora mismo por sus hijos bebecitos para que el Señor los haga crecer fuertes y puros. 7. Sature a sus hijos con sus oraciones. 8. Cúbranlos con sus diarias oraciones. 9. Usted está en una batalla espiritual, y su arma principal es la oración. 9. Cuarto, haga un pacto familiar. ¿Qué quiero decir con un pacto familiar? Bueno, una de las mentiras más diabólicas es el concepto de entretenimiento para adultos. Es entretenimiento con infantiles, y es malévolo. ¿Sabe lo que el concepto de entretenimiento para adultos le dice a un niño? Le dice, tú no puedes mirar esto porque no tienes la edad suficiente. Está bien que tu papá o tu mamá lo miren, pero no tú. Pero un día, cuando tengas más edad, podrás gozar de este entretenimiento. Mi amigo, eso es puro cuento. ¿Cómo realiza un pacto familiar? Usted como padre les dice a sus hijos, hijos, vamos a hacer un pacto familiar. Supongamos que tiene una hijita que se llama Susana. Usted le dice, querida Susy, yo creo que la pornografía es mala. Quiero que seas capaz de tener comunión con Dios, que tengas la capacidad de amar y que llegues a tener una familia feliz. Quiero hacer un pacto contigo, hija. Te prometo en presencia de tu mamá, y le prometo a tu mamá también, que cuando estén ausentes, nunca miraré ninguna cosa que no pueda mirar en su presencia. Y esto lo prometo delante de Dios. Susanita, quiero que hagas ese pacto conmigo delante de Dios, que cuando estemos ausentes, nunca mirarás nada que no puedas mirar en nuestra presencia. Vamos a escribir y firmar ese pacto, de rodillas delante de Dios. Y haga este pacto con cada uno de sus hijos, y tenga alguna cosita como prueba de ese pacto, un anillito, una pulsera, una escarapela, algo que les recuerde a ellos y a usted el pacto que hicieron. Hagan un pacto santo delante de Dios y con Dios. Luego, memorice las Escrituras. El Salmo 119, 11 dice, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Se da cuenta, cuando usted llena su mente de cosas buenas, no habrá lugar para las cosas malas. Siendo yo un muchachito, tenía una pequeña cajita con versículos, y los memoricé. Y todavía están frescos en mi mente y mi corazón. Por eso, cuando predico, a veces esos versos simplemente salen a flote, y nadie es demasiado viejo como para memorizar las Escrituras. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si usted memoriza las Escrituras y medita en ellas, usted estará pensando los pensamientos de Dios, y estará pensando en Dios. ¿Y qué maravilloso proyecto es el de, como familia, memorizar las Escrituras? Y cuando sus hijos memoricen versículos, recompénseles. Y alguien me dirá, Yo no les daré nada por memorizar versículos. ¿Por qué debo sobornarles? No, mi amigo, usted no los soborna. Usted los recompensa. Se soborna a alguien para que haga algo malo. Una recompensa es el reconocimiento de algo que se hizo bien. Y la Biblia enseña acerca de las recompensas. Si usted recompensa a sus hijos por memorizar las Escrituras, será una de las mejores inversiones que haga. Y usted mismo memorice las Escrituras, y no me diga que no puede hacerlo. Y si me lo dice, es un mentiroso. Y si me dice, Pastor, eso no fue muy amable que digamos. Pues se lo repito, es un mentiroso. Si alguien le ofreciera cien dólares por cada versículo memorizado, le puedo asegurar que memorizaría la Biblia por completo, ¿verdad? Se da cuenta, todo es cuestión de motivación. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Desarrolle una atmósfera apropiada en su hogar. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillamente tenga cuadros con versículos bíblicos, pinturas o esculturas de eventos bíblicos, la música apropiada. Tenga en un lugar visible los diez mandamientos. Dedique tiempo para tener entretenimiento sano e integral. Haga de su hogar el mejor lugar de todo el vecindario, el lugar en donde los amiguitos de sus hijos quieren estar. Que su hogar sea un lugar de saludable risa, y donde sea evidente la práctica del amor. Y no se preocupe tanto por cuidar sus cosas y descuidar a sus hijos. Que su hogar sea un agradable, divertido y feliz hogar. Luego quite todas las tentaciones. Busque en Deuteronomio capítulo 22, verso 8. Cuando edifiques casa nueva, harás un pretil a tu terrado. ¿Sabe lo que es un pretil? Es sencillamente una pequeña pared, una especie de baranda, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayera alguno. En tiempos bíblicos, el techo de una casa era el patio, en donde secaban los alimentos y muchas veces comían ahí. Pedro estuvo en el techo de su casa orando cuando tuvo una visión. Fue el lugar en donde Raab, la ramera, secaba el hino y en donde escondió a los espías. En estos días, el pretil vendría siendo la terraza que muchas casas y edificios tienen. ¿Por qué Dios dio esa orden? Pues para evitar que alguien se cayera. Porque si no había pretil y alguien se caía, la sangre de esa persona estaba en las manos del dueño de la casa. Ahora debo reconocer que no hay nada en absoluto que usted pueda hacer para evitar que sus hijos vean material pornográfico. ¿Por qué? Porque Dios les dio a ellos libre albedrío. Pero yo no quiero construir un hogar que sea peligroso para mis hijos. Si ellos quieren subirse al pretil y saltar, eso romperá mi corazón. Pero ellos saltaron de su propia voluntad. Lo que yo no debo tener es una casa en donde ellos accidentalmente se caigan, porque yo no he quitado todos los peligros o tentaciones de mi hogar. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Usted necesita construir un pretil para seguridad de propios y extraños. En relación con remover toda tentación, veamos lo que Pablo dice en Romanos 13, 14. Si no, vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No hay que hacer ninguna provisión para la carne. ¿Cómo se logra esto? En primer lugar, limitando el uso del computador. Si no puede hacerlo, use un hacha. Eso fue en broma. Espero que lo entienda. En segundo lugar, ponga su computador en el lugar más visible de la casa, y no permita que su hijo o hija tengan un computador en sus dormitorios. No lo permita. Y si ellos protestan, déjelos que protesten. Pero tenga el computador a la vista de todos, y enseña a sus hijos a nunca abrir correos electrónicos no solicitados o de personas que no conocen. Limita el tiempo de uso del computador y enseña a sus hijos a nunca, nunca, nunca llenar ningún formulario electrónico sin su consentimiento y su permiso. En tercer lugar, aprenda a domar a la televisión. Termine la suscripción de algunos canales, y de aquellos que queden monitoree lo que presentan. No estoy diciendo que no tengan un televisor en casa, pero si usted no enseña a sus hijos a discernir entre lo bueno y lo malo, ¿estarían usted y su esposa tranquilos si tiene que dejar a sus hijos solos en la casa, sin que nadie controle lo que vayan a mirar en la televisión? Piénselo. En cuarto lugar, revise las clases de revistas y libros y videos que tiene. Si tiene material que puede contaminar la mente de sus hijos y la suya propia, por favor, rómpalos, quémelos, destruyalos. No se contente con simplemente tirarlos a la basura, porque irán a parar a las manos y hogares de otras personas. Miren lo que dice Hechos 19, 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran cincuenta mil piezas de plata. Mi amigo, eso se llama un avivamiento. No hablo de tratar de controlar lo que los demás piensen, porque yo no quiero que nadie controle lo que yo pienso, sino solamente Cristo. Tampoco creo en quemar libros, revistas, música y videos para tratar de controlar las vidas de otros. Pero sí creo en la necesidad de limpiar la casa. Deje que Jesús le ayude a limpiarla si es que usted quiere proteger su hogar. En quinto lugar, investigue quiénes son los amigos de sus hijos e hijas. Esta es una de las razones por lo que dije que debe hacer de su hogar un lugar en donde ellos quieran estar. ¿Por qué? Porque así usted verá y sabrá quiénes son sus amigos y puede observarlos de cerca. Recuerde que el 77% de aquellos que dicen se interesaron en la pornografía lo hicieron en la casa de un amigo, no en su propia casa. Aunque, claro, está ahí las excepciones. Hablando con uno de los miembros de mi iglesia, me dijo que debemos tener cuidado cuando dejamos que nuestros hijos pasen la noche en la casa de algún amigo, aunque sea gente cristiana, porque en algunas casas cristianas les permiten ver videos que usted no quisiera que sus hijos los viera. Y me contó de un muchacho que se quedó en una de esas casas y comenzaron a ver un video. Nada de malo. Pero el muchacho les dijo que no podía mirar el video sin antes llamar primero a sus padres para decirles la clase de video que estaba viendo. Inteligente, muchacho. Me gusta eso. Usted necesita proteger a sus hijos. También necesita proteger a sus amigos. Permítame decirle que no todos, aunque sean creyentes, tienen los mismos estándares que usted y yo tenemos o que debemos tener. En sexto lugar, necesita discernir las películas muy cuidadosamente, y aquí usted enfrentará una verdadera batalla. Porque cuando sus hijos vayan a la escuela o colegio, todos estarán hablando de cierta película, y cuando a su hijo o hija les pregunten, ¿y qué te pareció tal película?, y ellos responden que no la han visto, se sentirán como verdaderos extraños dentro del grupo. Yo tuve esa clase de batalla con mis hijos. Pero, papá, los hijos de los otros pastores, o de los otros diáconos, o del director de la escuela dominical, han visto esa película. ¿Cuál fue mi respuesta? Bueno, queridos hijos, miren, cuando ellos críen hijos tan buenos como los míos, entonces lo pensaré. Esto, por supuesto, les frustraba. No sabían cómo responder o qué hacer cuando les decía eso. Sencillamente ámanlos, pero enseñenles que no son diferentes, pero sí distintos. Enseñenles cómo defender sus convicciones, aunque estén solos. ¿Les permitiría que por entretenimiento estén en un dormitorio observando a alguien cometer adulterio? Por supuesto que no. Pero eso es exactamente lo que usted hace cuando les permite que vayan a ver esa clase de películas. Sin que importe que le llamen anticuado o anticuada, enseña a sus hijas a vestir modestamente. Hay jovencitas que salen a la calle con vestidos que yo no permitiría se los pongan ni siquiera dentro de casa. Y si ellas dicen que quieren ser atractivas, ¿qué es lo que tratan de atraer? Permítame decir algo a las jovencitas que escuchan este programa. Cuando ustedes tratan de lucir voluptuosas, sexuales y sensuales, y todo lo demás, lo único que están luciendo es su necedad y vanidad. No hay nada más hermoso que una linda muchacha vestida con gracia y modestia. Lo contrario no es más que el trabajo del diablo. La Biblia dice que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, comete adulterio en su corazón. Así que, si usted, apreciada jovencita, se viste como para seducir, es cómplice de un crimen, créalo o no. Vista con modestia. La clase de hombre que será atraído hacia usted porque viste sexualmente es la clase de hombre que usted no lo querrá como esposo. Sabía que hay una increíble y real belleza en la modestia. Y a las madres les digo que es una verdadera batalla. Una jovencita entró en un almacén de ropa femenina y le dijo a la vendedora, Mi mamá quiere comprarme aquí un vestido. El que ella escoja, ¿podría yo más tarde cambiarlo o devolverlo? Finalmente, aprenda a contraatacar. Romanos 2.21 dice, No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Reconozco que hay muchas cosas que usted no puede prevenir que sucedan, o que no puede evitar ver. Están en los centros comerciales, en el correo, en la televisión, en las revistas, en los periódicos. Y usted no puede estar con anteojeras, pero sí puede contraatacar. La diferencia entre la gente no es primordialmente qué es lo que piensan, sino cómo piensan sobre lo que están pensando. Vaya trabalenguas. Digamos que usted está caminando con su hijo, y en una esquina de la calle hay un puesto de revistas y periódicos. Usted y su hijo se acercan para comprar un periódico, y un hombre está mirando una revista pornográfica. ¿Qué hará usted? Utiliza esa circunstancia como herramienta de enseñanza, y le dice a su hijo, Hijo, mira a ese hombre. ¿Qué es lo que crees que está pensando ahora mismo? ¿Qué es lo que crees que Dios piensa de eso? Puedes pensar en algún versículo que podría ayudarte en una situación similar. ¿Recuerdas que David le cortó la cabeza a Goliat con la espada de Goliat? Amigo, usted puede utilizar determinadas situaciones contra el diablo si tiene la sabiduría para hacerlo. Aprenda contraatacar a su enemigo. Satanás ha sacado toda la artillería del infierno para atacar los hogares, especialmente los hogares cristianos. He estado en el ministerio de la predicación de la palabra por muchos años, y he visto muchas cosas, pero nunca antes había visto lo que observo en la actualidad. Pero bajo el liderazgo del Señor Jesucristo, vamos a mantener flameando la bandera del Evangelio. Y aunque veamos que los genuinos valores familiares se van perdiendo, y las bombas del enemigo explotan a nuestro alrededor, en lo que tiene que ver conmigo personalmente como esposo, padre y abuelo, yo voy a pelear por mi familia, voy a pelear por la iglesia. Quiero que mis hijos y nietos conozcan al Dios que yo conozco, y quiero que ellos posean esos tres valores, comunión con Dios, la capacidad de amar, y un hogar cristiano feliz. No estoy hablando de realizar acciones políticas o de tratar de limpiar lo que se ve en la televisión y lo que Hollywood produce, que sería bueno hacerlo, es cierto, pero debemos ser realistas. Eso es mucho más grande de lo que nosotros somos. Pero una cosa sí podemos hacer, en vez de estar quejándonos de lo que no podemos hacer, ¿sabe lo que sí podemos hacer? Podemos proteger nuestro corazón y proteger nuestro hogar, y eso lo podemos comenzar ahora mismo. Si usted nunca ha entregado su corazón al Señor Jesucristo y quiere ser salvo, la Biblia enseña que si usted lo recibe por fe, Él le salvará. Y ser salvo significa que todos sus pecados le serán perdonados, significa que Cristo vive en su corazón para darle paz, poder y propósito. Ser salvo significa que cuando usted muera, irá al cielo para estar con Jesús y con sus seres amados. Si Cristo es su Salvador y Señor, el Espíritu Santo de Dios vendrá a morar en usted y le ayudará a proteger su corazón para que pueda proteger su familia.